A todos los escatos ¿Eso fue IESA? ¿Eso fue IESA? A ver que levanten la mano los rocarroleros de la de veras ¡No me quitan a los rocarroleros! ¡Un rito más chingón! ¡Soy un chavo panda! ¡Un rito más chingón! ¡Un rito más chingón! ¡Un rito más chingón! ¡Un rito más chingón! ¡Gracias! 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 El Paquito de la Bataca un aplauso chico para el Paquito que ya hizo historia del funk mexicano sacó en esa rola que dice Me dijiste que mi vida no se ni haya sentido para ti simplemente vuelan ahí un respetrías para el Paquito que le da los East Spuh más 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 y más 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 el destino ¡Gracias! 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 Un saludo para el Pantera, el Pantera es... Esta canción, los que traigan paredes, agárrense de las manos. Los que no traigan... Agárrense de donde puedan. Caminando, solo por las calles. Arriba los huevos. Pregunto, ¿cuánto más de vos? Fíjimón. Si ha tenido malas amistades. La mano en tu lugar. Es difícil, saber nacer de aquí. Dice la manita. Eres por mí. Cada vences me quisieron morir. ¿Cómo dice la mano? Eres por mí. Cada vences me despido. No me ha ido, no me encuentro. Que la canta se chupaba. No me ha ido, no me ha ido. No me ha ido, no me ha ido, no me ha ido. A lo largo... ! ¡Gracias! 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 Que sigas con huevos, chavales que no dije así que sigas con huevos vamos a caminar El camino de la luz Que lleva la flora Que vayan junto al mar Abrimos los huevos ¿Cómo me dijo? ¿Qué más me dijo? No seas tan guerrero Muchachos y los hombres son Y los hombres son Y los hombres son Los hombres somos Los hombres somos las realtas A ver que levanten la mano Los machitos mexicanos Los chingados están ¡Vamos! 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 ah ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.